Desastroso comentario totalmente contrario a la democracia por José Manuel Restrepo Abondanon a través de su cuenta de x arroba j rest speed. Vergonzosos comentarios de nuestro jefe de estado sobre las elecciones en Venezuela. Decir que no se han debido realizar las elecciones es simplemente la expresión de quien desdice de la democracia y de quien le importa poco el estado de desesperanza en que viven la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos. Que parte empatía y que vergüenza proveniendo de quien representa una democracia que el mundo ha reconocido como la más antigua y sólida de latinoamérica. Decir además que un cambio radical ahora en Venezuela no es realista. Es desconocer que la democracia ya se expresó y rechaza la tiranía de arroba Nicolás Maduro. Aún es tiempo que Colombia actúe con sensatez y exija que el 10 de enero se restaure la democracia en nuestro vecino país. No nos quedemos del lado incorrecto en la historia.